Es una obra importante porque hace a la seguridad de las personas, a la seguridad vial, el acceso, la gente tenía que hacer casi 25 kilómetros antes para ir a la escuela, ahora la escuela la inauguró la Presidenta, y ahora estamos inaugurando estos casi 10 kilómetros de pavimento que le permiten a la gente de Villa Lía ir por pavimento hasta Areco, donde van a hacer sus compras, o a la universidad, o a la escuela técnica, o sea, para nosotros incorporar es inclusión para estas casi 5.000 personas que viven acá, y por supuesto le da una enorme potencialidad desde el punto de vista industrial a la zona, ¿no? El Intendente tiene previsto hacer el parque industrial unos pocos kilómetros de aquí, entre aquí y Areco, o sea, esta zona prácticamente por el tiempo se va a ir uniendo, ¿no?